Un bloque gigantesco, desplazándose, lo está arrastrando en la colada. Vamos a ver si lo mueve. Está que no bloquee algo. Está flotando. Se va, se va a voltear. Se va. Cuidado porque esto va a desbordar. El bloque errático que podríamos observar está siendo transportado hacia la zona de Tajullo. Hay una nueva colada que se ha abierto al norte y ha construido prácticamente una pared. Es increíble el tamaño que tiene que generar pequeñas represas. Es increíble el tamaño que tiene que generar pequeñas represas. Y desbordar por los canales. Derrames. Derrames del Tono Norte. En directo. Unidad Militar Emergencias. Instituto Geológico de España. Derrame de la segunda colada. La zona de las manchas ha arrastrado un trozo de muro climático que lleva semifundido y que lo lleva en flotación. Se ve muy bien la fusión en esa parte baja del muro climático. Y como en esta zona de menor pendiente va a una velocidad baja. Se ve muy bien la fusión en la caja. Se ve muy bien la fusión en la zona de la caja. Se ve muy bien la fusión en la caja. acelerarse al llegar a una zona de una pendiente un poquito mayor. Justo está pasando ese umbral. Toda la base va bastante más fundida, que hay ese color amarillento casi blanco en la base, y como la parte de arriba que va un poco más fría, tiene esos colores rojo vino más fríoso. Ahí ha rebosado un poquito el canal que había mantenido esta tarde y avanza pendiente abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.